Una nueva fuerza política denominada Frente Cívico Nacional, integrada por ciudadanos, activistas, políticos de centro izquierda, socialdemócratas y también de centro derecha, realizó su presentación formal con la propuesta de impulsar un candidato ciudadano a la presidencia de la República en 2024. Entre los integrantes de la nueva organización están los expresidentes nacionales del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo y del PAN Gustavo Madero Muñoz, así como el senador Emilio Álvarez Icaza, la excandidata presidencial Cecilia Soto y el politólogo Raúl Trejo de Larre. Consideran que es el momento de convocar a la elección de un candidato ciudadano que represente la esperanza para México, ya que en el partido gobernante se teje un dedazo de un puerto en una encuesta. El Frente Cívico viene a unir, viene a sumar, viene a pedir que la alianza sea aún más amplia de lo que hoy se ha construido, para poder vencer la inercia destructiva y asegurar un nuevo despertar para el país. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.